Estamos aquí hoy con el tema del horóscopo, los signos, vamos a ver qué nos dice a cada uno de los signos que es muy especial. Vamos a comenzar con los de signo tierra, el elemento tierra que es tan poderoso. Ustedes los de Tauro recuerden muy bien, plata, dinero, beneficios, va a llegar algo muy importante para hacer negocios, para iniciar un nuevo negocio, háganlo, porque tendrá resultados extraordinarios. 4428, el número para ustedes, vamos con Virgo, el amor, todo lo que tenga que ver con el amor se va a solucionar a mejorar. Algunos de ustedes tendrán la oportunidad de un viaje, disfrútenlo. Su número de suerte es 0425, Capricornio, para las personas nacidas bajo este signo de Capricornio. Recuerda que hay que perdonar, deja los odios, deja el rencor, cálmate y vas a perdonar. Tu número, un número muy importante, 1963, 1963. Vamos con los de agua, ustedes los nacidos bajo el signo de cáncer, el amor, felicidad, prosperidad, buenas bendiciones. Tu número cáncer es el 2304, 2304. Escorpión, fabulosas llamadas que te van a dar alegría, te llaman, te dicen, te comunican, algo muy importante que te va a dar alegría. Un buen dinero también va a aparecer pronto en tu vida. El número para ustedes, 1509. Y vamos con Pisces, para las personas nacidas bajo el signo de Pisces. Todo lo que tenga que ver con viajes y dinero estarán a tu favor. Algo en el amor también se va a poder solucionar y mejorar en tu vida. No se les vaya a olvidar que estas son las recomendaciones para estos signos que nos vamos a llenar de buena energía. Estamos entrando en una etapa maravillosa. Saturno y Júpiter están haciendo cuadraturas para que podamos abrir nuevos caminos y descubrir la verdad en nuestra vida. Bueno, y continuamos con estos signos maravillosos. Nos vamos con un elemento espectacular. Aire para ustedes con los geminianos. Comercio. Muy buena energía. Oportunidad de iniciar o continuar negocios o renovarlos. ¿Por qué no? Y tendrá mucho éxito la parte comercial para ustedes. El número 1566. No se les vaya a olvidar. Libra. Para las personas nacidas bajo el signo de Libra. Todo lo que tenga que ver con la familia. Reunirla, reconciliarla, fortalecer, visitarla, reconciliar con la familia. Es importante que lo tengas en cuenta hoy. El número para ustedes. Nos vamos a ir con el 5930. Y vamos con las personas nacidas bajo el signo de Acuario. Acuario, viajes, movimiento, plata que te va a llegar en cantidad más que suficiente. Por eso tu número. Recuérdalo muy bien. Nos vamos con el 1170. 1170. Para todos ustedes, gratitud y bendiciones.